Hola, soy Claudia de Inmoto Performance, hoy con la séptima clase de la serie antiestrés. Cuando estamos tensos, cuando estamos bajo estrés, muchas veces tensamos, ponemos rígida la parte central de nuestro cuerpo. Y a veces esto se vuelve un hábito, de manera que perdemos flexibilidad en la columna y con ella se nos dificulta la conexión con los brazos, con las piernas y muchas veces algunas acciones de la vida cotidiana se complican. Bueno, como estamos focalizados en el estrés, digamos que el objetivo de la clase es aliviar este estrés a través de facilitar la movilidad de tu columna. Vamos a hacer dos clases para eso, esta y la siguiente, pero vamos a comenzar por esta clase que es bastante sencilla, bastante liviana, que trabaja con el giro de la columna y con una torsión relativamente delicada. Vamos a ir. Recuéstate sobre tu espalda, descansa en el suelo con los brazos al lado del cuerpo. Siente como tu cuerpo descansa en el suelo y nota la pierna izquierda y la pierna derecha. Es el contacto debajo de las rodillas igual que hay acerca de tus brazos y de tus hombros. Compara el derecho con el izquierdo y mientras estás allí con las piernas un poquito apartadas entre sí, suavemente rueda la cabeza a derecha e izquierda y observa cuán lejos va con suavidad y fácilmente hacia un lado y hacia el otro. No vayas al máximo, simplemente comprueba la facilidad en el rodar hacia uno y otro lado. Sé consciente de tu respiración y observa si hay espacio en tu boca o si tienes los dientes apretados. Traga saliva, observa cómo está tu garganta, cómo está pasando el aire. Y ahora dobla tus rodillas, pon la planta de los pies en el suelo, pero esta vez separa un poquito más las piernas, un poquito más que lo habitual, sin exagerar por supuesto, y observa si tus piernas tienen el mismo peso, si soportan cada una el mismo peso. Deja ambas rodillas mirando al techo y ahora comienza a mover la rodilla derecha hacia la derecha y regresando al punto de partida. Así que es como una especie de va y ven, vas hacia la derecha y vuelves. Y suavemente observa si los músculos del interior de tu pierna van cediendo, si la articulación de tu cadera también, y cada vez es más fácil ir hacia la derecha con la rodilla y volver. Observa lo que sucede en tu pie. ¿Sientes como el pie va cambiando de apoyo? ¿De estar apoyado en toda la planta a ir hacia el borde externo? ¿Puedes sentir dónde está sucediendo el movimiento? ¿Lo que sucede en tu cadera? ¿Cuánto se abre esa articulación? No esfuerces ni empujes, simplemente abre sin esfuerzo y vuelve al lugar de partida. Y como te digo siempre, observa tu respiración. ¿Se detiene tu respiración en algún momento? Si eso es así, estás poniendo esfuerzo en algún lugar. Si sientes que tu respiración se ha detenido, vuelve a prestarle atención hasta que sientas que fluye otra vez junto con el movimiento. El pie rueda hacia el borde externo y luego lo traes otra vez a la posición de pie. ¿Cómo se siente el peso de tu pierna derecha tirando de la pelvis hacia afuera? ¿Sientes que tu pelvis está rodando también un poco hacia la derecha? Ahora, mantén todo el tiempo tu rodilla izquierda mirando hacia el techo y luego déjalo, estira ambas piernas y descansa y observa si algo, algo ha cambiado en la manera en que tus piernas o tu lado derecho o tu lado izquierdo están ahora sobre el suelo. Y ahora regresa, vuelve a poner tus dos rodillas mirando hacia el techo, la planta de tus pies apoyadas en el suelo y tus piernas un poquito más apartadas de lo habitual. Y esta vez, deja que tu rodilla derecha se incline hacia el centro, es decir, hacia la izquierda y regresa otra vez a la posición inicial. Haz esto suavemente, observa cómo ahora tu pie rueda hacia el borde interno y observa también que si le permites a tu pelvis despegarse del suelo y rodar hacia la izquierda, tu rodilla también va a llegar más lejos. Ve y vuelve con este movimiento varias veces y observa qué está sucediendo en tu columna en dirección a tu cabeza ¿Qué puedes sentir allí? ¿Puedes sentir cómo cambia el contacto con el suelo? Siente tu homóplato izquierdo y tu homóplato derecho. Observa qué está pasando ahí. Ve y vuelve varias veces y luego una vez o dos veces deja caer tu rodilla hacia la derecha y observa si ahora es más fácil que antes. Y entonces estíralo todo y descansa otra vez en el suelo y en ese descanso observa qué ha pasado en tu pelvis cómo está tu caja torácica cómo sientes tus hombros y tus homóplatos y vuelve a rodar tu cabeza a derecha e izquierda y observa si es más fácil hacia un lado que hacia el otro. ¿Cuán lejos está del suelo tu oreja derecha? ¿Cuán lejos está del suelo tu oreja izquierda? Y ahora vuelve otra vez a la posición de inicio con las piernas un poquito apartadas los pies apoyados en el suelo como antes los brazos al lado del cuerpo y comienza ahora a mover tu pierna izquierda dejando que tu rodilla caiga hacia la izquierda y regrese a la posición inicial. Recuerda que la rodilla derecha se mantiene mirando al techo observa cómo vas cambiando el peso de estar en la planta del pie a ir al borde externo de tu pie observa también cómo se abre la articulación de la cadera ahí en la ingle observa cómo los músculos del interior de tu pierna pueden ceder y permitir a la pierna caer más percibe el peso de tu pierna ayudando en este movimiento ve y vuelve y trata de ser consciente de cómo tu pelvis también está rodando en el suelo y qué te parece soltar el aire cuando la pierna cae y tomar el aire cuando la pierna regresa te puede ayudar o al revés prueba eso y siente cuál de estas dos opciones te facilita el movimiento disfruta de este vaivén observa cómo tu columna rueda un poquito cómo cambia el apoyo hacia el lado izquierdo cómo la pelvis rueda y luego déjalo estira todo vete a descansar otra vez y vuelve a observar los cambios que se han producido en tus piernas o en alguna otra parte de tu cuerpo ¿sientes ahora que esta segunda pierna está más larga? ¿cómo respiras? ¿qué te parece la sensación en tu pecho? ¿ahí se ha modificado algo también? y este es un descanso muy corto es un descanso solo para que puedas comparar percibir, registrar así que vuelve, vuelve a la posición inicial con tus dos rodillas mirando hacia el techo las plantas de tus pies apoyadas tus piernas un poquito más apartadas que lo habitual para que tu pierna izquierda tenga ahora espacio para inclinarse hacia la derecha y regresar lo mismo que hicimos antes con la pierna derecha y observa entonces ahora estás rodando hacia el borde interno del pie y luego regresando a la planta del pie observa cómo el peso va cambiando cómo tu pierna en un momento es más pesada y arrastra a tu pelvis y la hace rodar y la pelvis arrastra a la columna lumbar y la columna lumbar arrastra y otra cosa ¿qué sientes? ¿cómo se transmite ese movimiento de la pierna en dirección a tu cabeza? ¿percibes algo en tus hombros? ¿percibes algo en tu cuello? ¿percibes algo en tu cabeza? ve y vuelve y percibe el cambio de contacto en el piso sobre todo el rodar de tu pelvis por este movimiento de tu pierna y después déjalo vuelve a descansar con las piernas alargadas y quédate ahí respirando sintiendo intentando comparar un lado y otro rueda otra vez tu cabeza a derecha e izquierda ¿es un poco más fácil rodar la cabeza ahora hacia ambos lados? ¿está tu respiración un poco más libre que antes? descansa descansa solo un momento y siente lo que sientes y ahora vuelve vuelve con tus dos rodillas mirando al techo la planta de tus pies apoyadas en el suelo las piernas un poquito apartadas y ahora mueve tu rodilla derecha hacia la derecha y hacia la izquierda y observa que hay un momento en el que pasas por el centro así que una vez tu pie se inclina hacia el borde externo tu rodilla se abre luego vuelves a apoyarte en la planta del pie tu rodilla mira al techo y luego vas hacia el otro lado y estás sobre el borde externo del pie y tu rodilla se inclina a la izquierda y en todo ese movimiento ¿qué sucede en la articulación de tu cadera? es decir, ese lugar donde tu pierna y tu tronco se unen ¿tienes la sensación de que está más aceitada? ¿cuánto puedes ir hacia un lado y hacia el otro con la pierna? y observa ¿cómo va rodando tu pelvis en el suelo? cuando vas hacia la derecha cuando te equilibras en el centro cuando vas hacia la izquierda y te registras más arriba deténlo y haz lo mismo con la pierna izquierda así que abres la pierna izquierda hacia la izquierda vas al borde externo del pie regresas a apoyar la planta te inclinas hacia la derecha y vas al borde interno del pie y en todo ese juego de ir y volver hacia la derecha, hacia la izquierda observa la articulación de la cadera observa si esa articulación es más móvil ahora está como más aceitada y observa el rodar de la pelvis en el suelo y trata de mantener la otra pierna mirando al techo y trata de seguir el movimiento hacia arriba en dirección a tu cabeza si comparas el movimiento de tu pierna izquierda ¿cómo es con respecto al movimiento de tu pierna derecha? y otra vez extiende todo y descansa un momento y en este descanso solo respira y siente lo que emerge en tu conciencia no voy a guiarte simplemente préstate atención y entonces ahora vuelve apoya otra vez los pies en el suelo como venimos haciendo toda la clase con las rodillas un poquito apartadas deja tus brazos al costado del cuerpo tranquilos y comienza ahora a inclinar ambas rodillas hacia la derecha volver y luego hacia la izquierda así que vas pasando desde la derecha hacia la izquierda y observa como estás rodando hacia un lado y hacia el otro y la próxima vez que estés con tus piernas hacia la izquierda déjalas ahí deja tus piernas inclinadas hacia la derecha y entonces coloca tu mano derecha sobre tu frente y con la mano derecha rueda tu cabeza hacia la izquierda y hacia la derecha ten en cuenta que no quieres hacer nada con tu cuello ni con tu cabeza sino que la cabeza está pasiva y la que se encarga de moverla en el suelo es tu mano mmm que difícil ¿no? que difícil dejar de hacer a una parte del cuerpo y que la otra la mueva así que tu mano hace el trabajo y la lleva tu cabeza hacia la izquierda la trae al centro luego la trae hacia la derecha y ten una impresión de cómo gira tu cabeza hacia un lado y hacia el otro traída por tu mano deja eso pon otra vez tu brazo al lado del cuerpo lleva tus rodillas otra vez hacia arriba y un par de veces déjalas caer hacia la derecha y hacia la izquierda ¿y qué te parece? ¿hacia qué lado es más fácil ahora? estíralo todo y vuelve otra vez al suelo para comparar si registras algún cambio después de haber hecho esto ¿cómo estás en el suelo? rueda tu cabeza hacia un lado y hacia el otro percibe la forma en que están apoyados tus hombros como sientes al largo de tus piernas y ahora vuelve a flexionar las rodillas vuelve a plantar tus pies y otra vez comienza a inclinar las rodillas hacia la derecha y hacia la izquierda tres cuatro veces y la próxima vez déjalas caer hacia tu lado derecho quédate ahí y con tu mano izquierda como lo hiciste antes rueda tu cabeza hacia la izquierda y hacia la derecha pon tu mano plana sobre la frente y con un suave movimiento haz rodar tu cabeza y observa que tu cuello está suave no hace nada y se deja llevar tu brazo derecho tampoco hace nada simplemente está ahí al lado de tu cuerpo y luego deja eso lleva otra vez las dos rodillas hacia el techo y un par de veces vuelve a inclinarlas a derecha y a izquierda y observa cómo es esto ahora y podrías dejar que tu cabeza acompañe a tus piernas en el rodar es decir podrías dejar que cuando las rodillas van a la izquierda tu cabeza también ruede a la izquierda y luego vuelven al centro y luego vas hacia la derecha y así vas pasando y rodando en congruencia las rodillas y la cabeza varias veces y qué tal si ahora empiezas a hacer lo contrario es decir a revertir el movimiento de la cabeza intenta ahora que cuando tus rodillas vayan a la derecha tu cabeza gire a mirar hacia la izquierda después se van a encontrar en el centro se van a decir hola qué tal y luego cada una va a seguir su camino la cabeza hacia la derecha y las piernas hacia la izquierda así que hace un poquito este juego de desencuentros entre la cabeza y las rodillas y observa cómo se siente esto ahora qué se siente en los hombros qué se siente en el pecho qué se siente en la pelvis y después déjalo estira todo y vete a descansar sobre el suelo y cómo estás ahora en el suelo recuerdas cómo era tu huella al comienzo de la clase recuerdas cómo estaba tu respiración cómo la sientes ahora cuál es tu percepción del largo de tus brazos del largo de tus piernas del ancho de tus caderas de tu pelvis cómo están tus homóplatos en el suelo rueda una vez más tu cabeza de un lado al otro y observa es este rodar un poco más fluido que al comienzo de la clase regresa a la posición de inicio con tus piernas flexionadas las plantas apoyadas en el suelo y esta vez deja caer ambas rodillas hacia la izquierda y coloca tu mano derecha debajo de tu cabeza y una vez que estés allí levanta tu cabeza un par de veces como para ir a mirar a tus rodillas y luego la bajas todo con la ayuda de tu mano derecha y observa qué haces con tu respiración cuando levantas la cabeza sueltas el aire o tomas el aire y te sugiero que pruebes soltar el aire a ver si esto hace más fácil el movimiento y observa cuando elevas la cabeza ¿está pasando algo en tu cadera derecha? ¿sientes como que hay una pequeña tracción en tu cadera derecha? déjalo pon tu brazo derecho en el suelo y ahora cambia las manos y pon tu mano izquierda debajo de la cabeza y repite este movimiento levanta la cabeza como para ir a mirar a tu cadera y luego bájala suavemente con la ayuda de tu mano observa hasta donde es fácil hacer esto sin forzar no hagas fuerza en el cuello suelta el aire y permite que tus costillas se hagan flexibles para el que el movimiento sea posible déjalo baja tu brazo ahora con ambos brazos al costado del cuerpo comienza a mover tus rodillas hacia la izquierda y hacia la derecha y comprueba si hay alguna diferencia en el movimiento una vez que lo hayas comprobado estíralo todo y tómate un micro micro descanso que no es un descanso para descansar desde luego es un descanso para observar para darle tiempo a tu cerebro a entender lo que está pasando y sobre todo para tratar de sentir sentir es el secreto que te va a llevar a producir cambios en tu manera de moverte en tu manera de estar en el mundo y vuelve con tus rodillas otra vez plantadas en el suelo deja caer las rodillas hacia la derecha coloca tu mano izquierda bajo la cabeza y como lo hiciste antes eleva tu cabeza con ayuda de tu mano como para ir a mirar a tu pelvis luego baja y repite esto un par de veces suavemente observa como te flexionas observa si sientes una leve tracción en la pelvis o en la rodilla izquierda y ahora cambia las manos deja tu brazo izquierdo en el suelo y pon tu mano derecha debajo de la cabeza y otra vez eleva la cabeza con ayuda de tu mano suelta el aire compara como es elevar la cabeza del lado derecho y del lado izquierdo es decir con la mano derecha o con la mano izquierda y observa otra vez que sucede en tu rodilla izquierda en tu pelvis y luego déjalo estíralo todo y otra vez haz una pausa estirándote sobre el suelo vuelve con tus rodillas a plantarlas en el suelo y ahora otra vez deja caer ambas rodillas hacia la izquierda y quédate ahí lleva tu mano izquierda por encima de la cabeza sobre el suelo rueda tu cabeza para mirar a la derecha y con la palma de tu brazo derecho mirando hacia arriba comienza a alargar tu brazo derecho en dirección al talón derecho imagina que quieres ir a alcanzar el talón derecho de manera que estiras el brazo derecho más y más por supuesto que no lo vas a alcanzar pero es la intención y así que para poder hacer esto tal vez sientas que tengas que empujar un poquito la cadera derecha hacia adelante y que está haciendo tu columna observa como te estás arqueando en tu columna como se está abriendo tu pecho luego déjalo suavemente lleva tus rodillas hacia arriba vuelve a dejarlas caer hacia la izquierda y a levantarlas y a dejarlas caer un par de veces de una forma muy suave otra vez deja caer las rodillas hacia la izquierda y déjalas allí vuelve a llevar tu brazo izquierdo por encima de la cabeza deja tu brazo derecho extendido con la palma hacia arriba al lado del cuerpo y esta vez ve con tu cabeza a mirar tu mano izquierda y comienza a estirar tu brazo izquierdo también estira el brazo derecho así que es como que el brazo izquierdo se estira lejos de tu cabeza y el brazo derecho con la palma hacia arriba va a buscar el talón así que vas alternando una vez se estira el brazo izquierdo una vez se estira el brazo derecho así que estás estirando ambos brazos y luego mira si es posible extender ambos a la vez juega un poquito con estas dos posibilidades no lo repitas muchas veces así que luego déjalo y vete a descansar sobre el suelo una vez más y cuando estés ahí ahora extendido extendida otra vez en el suelo observa que ha cambiado ahora es probable que después de esta variación sientas cambios bastante notables en el suelo trata de identificar lo que sientes sin que yo te guíe y luego vuelve vuelve con las rodillas otra vez hacia arriba y déjalas caer hacia la derecha lleva el brazo derecho sobre la cabeza al lado en el suelo y lleva el brazo izquierdo alargado al lado del cuerpo con la palma mirando hacia arriba y como hiciste antes comienza a extender tu brazo izquierdo buscando tu talón y vuelve y vuelve varias veces y observa como en este movimiento es como tu cadera tu si tu cadera digo bien se va un poquito hacia adelante para que te puedas flexionar y deja que tu cabeza esté mirando en dirección a tu brazo izquierdo y percibe como es esto para tu columna para tu pecho para tus hombros deténlo un momento y ahora gira tu cabeza para ir a mirar el brazo izquierdo que está arriba y comienza a alargar el brazo izquierdo y también a alargar el brazo derecho ve alternando el alargamiento de tus brazos y mira hacia tu mano derecha y luego prueba alargar los dos brazos a la vez observa como mientras haces esto algo en la articulación de tu cadera se abre y va hacia adelante abre tu pecho permite que tu columna se flexione que tus costillas cedan y luego déjalo todo estira todo por última vez aquí termina la clase y percibe los cambios que sientes en tu manera de estar en el suelo nota los cambios en la articulación de tus caderas en tus piernas en tu pecho en tu respiración yo te voy a dejar aquí como siempre te voy a pedir que si la clase te ha gustado te suscribas a mi canal pero tú tómate tu tiempo quédate ahí y cuando sea el buen momento para ti rueda hacia un lado ponte de pie y camina un poco por tu lugar y en ese caminar detente cada tanto y gírate para ver algo que está a la derecha para ver algo que está a la izquierda y comprueba tu sensación esta clase ha sido un poquito más larga que lo habitual espero que la hayas disfrutado te encuentro en el próximo video gracias